Hoy nos encontramos aquí con Luis Antonio en el Teatro Quevedo que se va a inaugurar el día 17 o 18 de septiembre y vamos a estar en una pequeña conversación en el que nos explique cómo ha surgido la idea del teatro y cómo se ha metido en este lío que en principio yo creo que es algo bastante complicado Bueno Luis, ante todo buenos días, muchas gracias por atendernos Y queríamos un poco empezar la entrevista conociéndote a ti ¿Qué has hecho antes? ¿Cómo estás en este mundo del espectáculo? Pues yo descubrí el teatro con apenas 12 o 13 años, que entré en un grupo de teatro de mi pueblo Descubrí, como te he dicho, el teatro, me encantó y bueno, pues poco a poco fui evolucionando en el mundo del teatro hasta que vine a Madrid a estudiar audiovisuales y estudié también dirección de cine y televisión y a partir de ahí es donde ya entro en el mundo profesional, tanto del cine como del teatro me he inclinado más hacia el teatro en los últimos años, me ha dado mejores frutos y esa es en resumida cuenta mi trayectoria ¿Tu trayectoria y has cogido el mundo del teatro? Como tú dices, estás inclinado un poco más ¿Por qué? ¿Porque la has encontrado más fácil salida o porque en un principio te gustaba más? A ver, siempre el teatro tiene el encanto del directo, de los nervios que nunca pierdes El cine y la televisión también me apasionan mucho, que es lo que yo vine a estudiar pero como tú dices, pues el teatro lo encontré una salida mucho más rápida para la edad que tenía mucho más directa y una salida hacia mi futuro más... Con esto entiendo una cosa, que en principio en teatro ya has hecho algunas obras, ¿no? O sea, que ya tienes un pequeño bagaje, ¿no? En televisión estuve con Jesús Hermida, unos meses que empecé con unas prácticas terminé, luego de las prácticas entré en plantilla en VO7 para el mundo digital es lo más así que en televisión y luego en el teatro ya montamos el encargo que era la primera obra que mi productora, paso a paso a producciones, producíamos y bueno, estuvimos en teatros como el Javendá, Sarlequín y ahí empieza la trayectoria hasta el amor es para siempre, que es la que llevamos un... Y que vais a estrenar aquí. Y estrenamos aquí la segunda temporada. Ajá, y entonces ya una vez que digamos tenemos un pequeño conocimiento tuyo ¿Cómo llegas a... cómo te surge esta idea de meterte en estos momentos sobre todo además en hacer una sala de teatro cuando muchos teatros se cierran, como Lumière por ejemplo que han cerrado la sala y la situación que siempre dicen ay, es que ha subido el IVA, que mal y tú... Hombre, al final que cierren el garaje Lumière o traspasen el Arlequín son cosas que no tiene que mirar uno para atrás cada proyecto es uno nuevo con una historia nueva y un comenzar nuevo y que un teatro cierre no significa que vayan a cerrar todos igual que puedan cerrar una tienda de ropa o de zapatos no significa que mañana no abren, exactamente entonces eso no me influye, no quiero pensar en ello es un proyecto totalmente nuevo en una zona que creemos que es privilegiada y puede ser buena esto surge con... como estábamos hablando antes con el amor es para siempre después de nuestra primera temporada que hemos tenido muy buena acogida por el público pensamos en inaugurar una sala donde poner las producciones de paso a paso producciones lógicamente luego te encuentras con gente y con otras propuestas por el camino que te parecen igual o mejor de interesantes y sigas abriendo el abanico claro, no, y además tampoco un teatro puede estar abierto solo, ¿no? para una compañía, claro que no pero fue la excusa fue la excusa, ¿no? una excusa la verdad que es arriesgada y bueno, y una vez que ya decides meterte en poner en pie un teatro ¿qué dificultades has encontrado? pues te encuentras las dificultades de las licencias administrativas, del ayuntamiento, de la SECLUS de toda la panacernaria administrativa que lleva a abrirnos un teatro cualquier negocio que es lo que te choca, ¿no? que te están machacando con la crisis, con que necesitan, que se abran puestos, que se creen puestos de trabajo que es el TED, y luego hay muchísimos inconvenientes y hándicaps para abrir un negocio nuevo es algo que no termino todavía de comprender y no sé si al final de este proyecto lo habré comprendido yo creo que es una cosa que tenían que solucionar, pero como tú dices, no solo en el tema del teatro, sino en cualquier negocio cualquier emprendedor que va a hacer algo, lo que más se encuentra son problemas administrativos más que de conseguir financiaciones, desarrollar la idea, conseguir ayudas, que al final todo se basa en cosas que solucionas tú por ti mismo pero lo que está ajeno a ti, que ya depende de dependencias públicas, está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal con esto damos un toque, una llamada, a ver si solucionan un poquito sí, porque habemos mucha gente joven, que amistades que yo tengo, que estarían encantados de abrir un negocio ya sea un lavadero de coches, pero que se encuentran con problemas que consideramos que no son apropiados para los tiempos que corren estoy de acuerdo en que hay que respetar una seguridad, unos requisitos de evacuaciones totalmente de acuerdo, porque luego hemos visto casos muy impactantes, como nos han pasado hace poco, ¿no? lo de la sala arena pero no precisamente por cuestiones de que faltaran vuestros administrativos exactamente, por fallo de... por fallo luego de organizar claro entonces luego, y luego ves a gente que les pasan esas cosas y siguen contando otras y tú que vienes de atrás nuevo, yo creo que nos deberían de dar una oportunidad a la gente joven a ponernos facilidades, que se abrieran más negocios de los que sean de los que sean, exactamente, yo creo que sí una parte importante que creo yo es, tú esto lo has empezado tú mismo en principio, o has tenido ayuda de la administración, o has tenido ayuda de alguien en principio es un proyecto privado no hay subvenciones de momento justo ahora, una de ellas que está prácticamente acabado el proyecto salen subvenciones para jóvenes emprendedores y bueno, intentaremos recuperar la amortización en el próximo año porque puede ser una ayuda muy buena los gastos son muchos sí, sí, sí yo la verdad que personalmente te admiro gracias porque creo que... y que necesitábamos mucha gente como tú para que... no solo en el teatro, sino en todo... que muevas lo poco que tengas, hay que moverlo hay que moverlo